bueno este es mi base de Sol Lake City y soy el señor de sección este es uno de los nuevos se llama privos x3 45 modelo está para 50 pasajeros los asientos que más espacio tienen para sus piernas son estos de enfrente si se pueden fijar y seguimos las primeras líneas incluso hasta la tercera tienen buen espacio si se fijan seguimos seguimos hasta la línea 31 y 32 siempre tiene ese gran espacio casi en la mayoría de los autobuses y la 29 y 30 también se pueden fijar son los mejores asientos con más espacio en los autobuses de granja incluso ésta tiene un poco de espacio y vamos seguimos y acá aquí está el baño es uno de los espacios más nuevos que se pueda ver como ven este es un privas y bueno seguimos en el siguiente mensaje nunca usen los asientos todos de atrás todos esos que ven ahí porque esos asientos siempre el aire acondicionado llega muy despacio y son muy calorientos en tiempo de calor en el tiempo de fríos los celos aconsejo nos seguimos